Hola YouTube Freakies, bienvenidos a este en el Cosas número 849, la camiseta semanal. Bien chicos, hoy os presento una camiseta que fue mi regalo de cumpleaños, os dejo por aquí el link, por si queréis verlo. Y no es nada más y nada menos que una camiseta, pues muy freaky, en la que tenemos a Yoda con unas gafas de Terminator, y hablando al revés como habla Yoda, pero diciendo la frase típica de Terminator, que no tiene traducción en español porque es una única palabra en español, es volveré y no puedes cambiar el orden de las palabras en una sola palabra. ¿Se entiende, no? Porque Yoda habla al revés. Si tú has entendido este chiste, que no lo he hecho yo, lo he hecho a la camiseta, comparto este vídeo con todos tus amigos, dejadme gusta, suscríbete, por último yo soy Gono, nos vemos esta tarde en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.